Eduardo Juanquiel ¿Lo que es pelotudear eh? ¿No tenés nada de normal cierto? Pedro A los chicos No 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 Peluca Uy yo voy a subir a poner el sonido con esto Estos fotos me quedan jodidamente enormes Es re raro filmar con esto Azul Azul sacaron otra foto Por lo que se está mal saco cuando le hicimos tu pequeón Puede que están bolos ¿Qué comentas negro? Es como si no A ver si A ver como batea A ver como batea Man ¿En serio? Tenia tres metros bolos Es que me da Camila Camila Estamos en el backstage Ok Es el backstage Estamos en el backstage Detrás de la escena Detrás de la escena Esto es la previa Esa es la previa Esa es la rubia La rubia se está pintando Gran Lulu lo que hace Vamos con la rubia Vamos con la rubia Vamos con la rubia Vamos a molestarle a la rubia Rubia te venimos a molestar ¿Qué me podes contar? ¿Qué me podes contar sobre la hora? ¿Qué te parece la hora? Vos me llegas a tocar Y te pego Uuuu Otro 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 Bueno en serio ¿Qué podes decir? Con más luz pegale No, no Si, si Esto va a parecer el grupo A ver, a ver, a ver Chippa ¿Qué más puede contar de él? Mirale Lulu ¡Ey! 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 Ok, eso estuvo muy fuera conmigo Con mi galle y mi coro Con razón le dieron el papel Dame mi margarita acá Y no sé cuándo pero... ¡Shh! Está grabando Quiere informar que el baño ese está Armuda, Marco, Cris Antivirol Y Jonathan Algañeta ahí adentro Y se escucharon ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso era Antivirol! Y la rubia quería entrar Y la rubia quería entrar Y la rubia... Y la rubia que quería entrar Si se quería incorporar pues se ve Que andamos necesitados por acá ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ahí está el anciano! ¡La cámara se la llevó contando! ¿Dónde está Ti? ¡Mirá a Eli! Es como si... Bueno ahora vamos a metar la Eli ¡Ey! 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 ¡Pero dónde está mi gallina! ¿La gallina? ¡Uy! Yo le dejo una media ahí ¡Ja! ¡Ey! 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 ¿Qué le pareció de la hora? ¡Me da miedo! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mirá! Estamos haciendo un backstage él es el camarógrafo bueno qué sé yo como concha este es el camarógrafo el bruto el idiota y el presentador yo soy el director técnico ¡Ille! ¡Ja! 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 vos miráes la luz vamos a traer la rubia ¿quién lo? ¿Mirá la luz? ¡Vamos con la rubia! ¿Cual de las dos rubias? ¿Qué es lo que se llama? ¿Es que están al baño cuando están los balones? ¿En serio no querían entrar al baño cuando se estaban cambiando? ¡Ey loco! ¿Se quiere mi lapicera? Ya escucharon, es un sí pero que no quieren... ¿Quién sospecha que ha perdido su lapicera? ¿Entramos a la dieta? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Monti vos querías entrar! ¿No le gusta la cosa chiquita? ¡Oh! Te di un balicero Dijo que querían las goleadoras del chico Los balices están muy gastados ¿La boleadora de chico? La boleadora de chico Que la re voleen, quería esa boleadora ¿Escuchaste eso? Me quedé en roboleada ¡Mirá! ¡Mirá! Espero que no le filmé con saurio ¡Muy bien! ¿Quién está ahí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver el espacio en el que... Así que en este espacio estaban... ¡Mirá! Yo te explico Entramos en un minuto Yo te explico ¡Mirá! 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 ¡Mirá cómo baila la rubia! ¡Mirá! 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 ¿Qué? ¿Dónde está Tive con la gallina? Ap Breeche Le va a hacer de todo lo que hicieron se así Andá a buscar al Tive con sus pollas gallinas Hacera una entrevista a Tive que esta vez dé los datos correcta Decile Tive situação a hacerla Andá a buscarlos Llámenlo a Tive con el pollófono ¿El pollófono? No, yo o no Andá a hacer concentración ¿Tanto hoy lo tratan? No sé, a pinkeles son mejores los demás Comimos recién Ahí están todos parece Mira ahí están las huevadas ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que es, filmar al pedo Uy, ahora no hacemos oreja Dejanos guardar memoria ¿Cuánto va? Cortamos el backstage Cortamos el backstage Cortamos el backstage